Grupo Unidas, participando en esta mesa de apertura de PACA 2023, que tiene nada más ni nada menos que, creo que la expresión del trabajo que ha significado poner en marcha nada más ni nada menos que este clúster de Alfalfa, que es todo un éxito, ¿no? Sí, el trabajo y la satisfacción. Yo decía recién en un panel que me tocó participar, la satisfacción y el agradecimiento fundamentalmente. ¿A quiénes? A los actores principales. Y esos actores principales de este clúster de Alfalfa son los productores. Aquellos que tomaron riesgo, llevaron adelante procesos innovadores para decir no solamente hago un fardo, un rollo, un mea fardo, sino que me ocupo de lo que me interesa, porque es mi compromiso. Y el clúster de Alfalfa es eso, es el espacio para trabajar en conjunto y tener soluciones comunes. Entonces, recién la moderadora Vanina Margonari, 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 que es por supuesto representante del INTA, decía que los mismos productores, en el caso de Julio D'Agnotti y otros más que se fueron sumando y aportando sus experiencias, le dieron vida y de manera inmediata todo esto. Contanos un poco cómo lo vivieron dentro del INTA. Dentro del INTA lo tomamos con mucha responsabilidad porque estamos convencidos que estas iniciativas organizacionales son las innovaciones que como INTA podemos llevar adelante. INTA, de alguna manera, y en personas como Daniel Basigalo, Vanina Margonari, Gastón Urretz, para nombrar solamente a algunos, tuvieron esa tarea de coordinar, facilitar y hacer que las cosas sucedan. La vocación del INTA Manfredi respecto a conservación de forrajes, producción de alfalfa, tecnologías innovadoras para todos estos temas estaba. Y juntamos la nueva dinámica, la necesidad de los mismos productores y bueno, ya teníamos algunos ejemplos. Y nos copiamos de los mejores, Julio. Yo digo en Córdoba que cuando nosotros hacemos el CODUBER, la representación y la interpretación de los que hicieron bien las cosas, como puede ser el clúster manicero, el clúster lechero, el clúster porcino, el mismo clúster de garbanzos, legumbres secas y ahora el clúster del alfalfa, fíjate vos cómo estamos utilizando estas herramientas que promueven la competitividad y la exportación, conjugando problemáticas comunes, concretamente para buscar soluciones. Porque el clúster le tiene que servir a Julio como productor, a aquel alfalfero de Villa Dolores, a los clásicos alfalferos de Zacanta, Calchín y toda esa zona. Bien, lo que por ahí también vemos que es un muy buen y claro ejemplo respecto a lo que ustedes en cada una de las agencias del INTA han hecho, es esto de promover el asociativismo, porque con dilemas en común, problemas en común, conocimiento en común, la cuestión marcha prácticamente encaminada y sola, ¿no? Hay dos palabras que se usan mucho y que están asociadas a lo que vos decís, que INTA hizo mucho a nivel de trabajo grupal, que está relacionada a la colaboración, a la cooperación, pero también a la competitividad. Porque estos productores son competidores para el mercado interno y para el mercado de exportación, pero claramente tienen temas comunes y cuando a los temas comunes los instalan como temas de agenda, las soluciones vienen más rápido. Y además, cuando los mismos productores alfalferos se sumen a estas iniciativas, empiezan a adquirir rápidamente los conocimientos y los beneficios y los aprendizajes que estas personas, estas pymes ya tuvieran. Así que como INTA estamos súper orgullosos cumpliendo nuestro rol, que es facilitar, coordinar y por supuesto con esa excelencia disciplinar para decir, bueno, bajemos a tierra, ¿cómo hacemos la mejor alfalfa? ¿Cómo hacemos el mejor rollo, el mejor megafardo y nos integramos con el resto de los actores? Porque de vuelta, INTA, como la comunidad científica, es una partecita. Universidades, los mismos profesionales, colegios profesionales, colegios de ingenieros agrónomos, por ejemplo, o Ministerio de Agricultura, agencia de competitividad que recién estuvo Fernando, todos somos actores para que esto funcione.